Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, me vengo por aquí, me paso por aquí, entre tierras de viñedos, para decirte unas cositas. Una es, si has estado presente en todas las semanas de Desafía a la Reactividad, donde hemos hecho directos hablando sobre ello, si no os has visto, vete a verlos, que siguen grabados. Si no pudiste venir al webinar, vete a verlo, que sigue grabado, hasta dentro de pocos días. Si viniste al webinar y todavía estás pensando en entrar en la Academia, recuerda que hemos abierto las puertas de la Academia solo durante unos días, solamente durante unos días, después se cerrarán hasta bien entrado el verano, entonces ya no se podrá entrar. Y, y, recuerda que solo en esta apertura tienes algo muy especial, porque tienes, vas a tener en exclusiva, todas las personas, todas las personas no, las 50 primeras personas que entréis en la Academia, en esta apertura, vais a tener de regalo mi nuevo libro, el primer tomo de la saga de Desafía a la Reactividad. Lo vais a tener en casa, en papel, nada de e-book, en casa, un libro dedicado y firmado por mí, para ti. Solamente tendrás que abonar los gastos de envío, ¿vale? Pero el libro es totalmente gratuito, solamente a las 50 primeras personas que entréis en la Academia. Esto es algo totalmente exclusivo, esto es algo que no se va a volver a repetir, esto es algo que es porque todavía no está a la venta el libro, se está imprimiendo, con lo cual vas a ser de las 50 primeras personas que tengas un ejemplar y encima gratuito para ti para que lo tengas en tu estantería. Y es un pedazo de libro que lo vas a flipar. No hay nada parecido en el mercado con respecto a la reactividad, ya te lo digo y ya te lo aseguro. Así que nada, quedan muy pocas horas para que se cierren las puertas de la Academia y nos veamos después en la sesión de bienvenida y después en los webinars. Hace un suelecito hoy. Así que nada, te espero dentro de la Academia. ¿Vale? ¡Chao!